¿Cómo tomar una lectura de presión arterial en casa con el dispositivo iBlood Pressure Cellular? Si su médico le ha dicho que tiene presión arterial elevada, controlar su presión arterial en casa podría ayudarle. Algunos factores de riesgo de tener la presión arterial alta son tener sobrepeso, no estar físicamente activo, tener demasiada sal en su dieta, fumar o beber alcohol. Si su médico le ha pedido que revise su presión arterial en casa, es importante que lo haga correctamente. El mejor momento del día para tomar su presión arterial es temprano en la mañana o en la noche, cuando tiene tiempo y se siente relajado. Es importante relajarse y sentarse cómodamente durante cinco minutos antes de tomar su presión arterial. No debe fumar, tomar bebidas con cafeína ni hacer ejercicio 30 minutos antes de tomar su presión arterial. Debe sentarse en una silla al lado de una mesa. Su espalda debe estar erguida y apoyada sobre el respaldo de la silla y sus pies planos sobre el suelo. Su brazo debe descansar sobre la mesa a la altura del corazón. Asegúrese de que su brazo esté descubierto. Tome el brazalete y deslícelo hacia arriba sobre su codo para colocarlo directamente sobre la curva de su brazo. Es importante que la imagen del brazo en el brazalete coincida con la dirección de su brazo y pueda leer las instrucciones del brazalete. Gire el brazalete para que el tubo caiga en la parte interna del brazo. Apriete el brazalete hasta que se ajuste uniformemente y debe verificar que puede pasar un dedo entre el brazalete y el brazo. Presione una vez el botón de inicio para encender el dispositivo y comenzar la lectura. El brazalete se inflará durante varios minutos y luego se desinflará para que el dispositivo tome la medición. La lectura de la presión arterial y el pulso se mostrarán en la pantalla digital del dispositivo. La lectura de la presión arterial son los dos primeros números y el pulso o frecuencia cardíaca es el tercer número. Su proveedor médico le dirá cuál debe ser su número objetivo. No necesita registrar sus lecturas de presión arterial ya que este dispositivo comunica sus resultados a su proveedor médico y por lo tanto es importante que sólo usted use este dispositivo y no lo comparta con alguien más. Una vez finalizada la lectura, quítese el brazalete y guárdelo para su próximo uso. Gracias. 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 Gracias.